Bueno, un cordial saludo para todos los compañeros del canal, invitándolos cordialmente a suscribirse. El día de hoy tenemos un Huawei KAN L13. Este Huawei es un Huawei Nova Plus y llega porque necesita el cambio de pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a destapar este equipo? Este equipo, si hacemos un registro visual, tiene dos tornillos en la parte inferior. Pero lo primero que vamos a hacer es retirar la bandeja SIM. Entonces, retiramos esa bandeja SIM. Y una vez retirada, verificamos que el equipo no esté encendido, está apagado. Y procedemos a retirar los tornillos que están en la parte inferior, donde está la entrada de carga. Procedemos a retirar los tornillos con mucho cuidado. Estos tornillos son muy delicados a la hora de ajustarlos. Una vez nuevamente ensamblada la tapa hay que tener mucho cuidado porque hay compañeros que a veces nos apretan demasiado y dañan parte del back cover. Ya una vez destapados, una vez quitados los tornillos, lo que vamos a hacer es que con los dedos suavemente vamos a empezar a ejercer presión por las esquinas. Poco a poco sobre la pantalla. O van a utilizar una espátula y van a empezar a ejercer presión sobre las esquinas. Sobre todo en las esquinas. Si tienen una espátula metálica, pues mucho mejor. Pero con esta tienen que hacerlo con mucho cuidado. ¿Para qué? Para que no se vaya a rayar. Para que no se vaya a rayar. O no se vaya a ver afectada toda la parte del back cover. Si ven, poco a poco, poco a poco, lo van aflojando suave. Yo lo hago con las manos porque trato siempre de preservar el back cover. O sea que el back cover no vaya a sufrir peladuras. Entonces empezamos. Poco a poco ir. Se pueden ir ayudando un poco con esta también. Se pueden ir ayudando un poco con la espátula metálica. Tratando de colocarla sobre la parte plástica del teléfono. O sobre la parte plástica de la pantalla que vamos a cambiar. Vamos haciendo un poquito de presión. Con mucha calma la vamos retirando. Poco a poco. Como vemos este costado ya salió. Seguimos por este otro lado. Ya esta parte casi está afuera. Y empezamos con los dedos. A ejercer un poco de presión en la pantalla para que el back cover lo sube. Sin miedo pero suave. Todo hay que hacer este procedimiento. Hay que hacerlo de manera suave para que no se vayan a ocasionar daños. En algún flex. En este caso en este flex conector. Como vemos aquí hay un tornillo. Entonces procedemos a retirar ese tornillo. Lo retiramos y también retiramos esta bandeja que lo asegura. Y con una espátula que sea plástica empezamos a retirar ese flex de la tapa. Listo. Una vez retirado el flex de la tapa desconectamos la batería. Y pasamos a destapar y a quitar el flex. A desconectar estos flex. Entonces vamos a quitar este tornillo. Hay que ser un poco organizado ¿no? Cada cosita es llevándolo en su puesto para que cuando vayas a armar no tengas digamos ningún problema a la hora de volver a colocar las partes y no te pierdas. Y ahora vamos a desmontar este otro protector metálico. Lo retiramos con la espátula igual. Retiramos los flex que conecta la pantalla.